solo quería darle un pequeño regalo junto con su diario eso es lo que piensa el protagonista de este juego y no se le ocurrió mejor idea que ir a dejar el regalo a medianoche a la escuela por supuesto pero la escuela me estaba consumiendo y salió poético todavía el muchacho pero vamos que al final eres tú quien decidió entrar a esta hora ok lo has hecho bien has quedado encerrado no pongas esa cara y ahora termina lo que empezaste seleccionar control en movimiento de la 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 no quiero usar el gamepad veamos si me deja ajá perfecto si me deja cámara todo en orden usa el botón correr o sentarse arriba a la derecha para correr o sentarse si te sientes será más difícil que te pillen los conserjes si corres demasiado te marearás así que procura descansar ok me parece bien muy bien aquí camino los mensajes de texto sirven de guía para los principiantes cuando recibes un mensaje toca la interfaz para leerlo los mensajes de texto no estarán disponibles a partir del modo normal vaya pacha cuál es el botón para salir tú no tú no tú no ok es éste ahí acá tenemos un documento cuál será el botón de acción no parece que es éste estado de mantenimiento el edificio 9 de marzo la instalación de los focos junto al taller de manualidades se terminará mañana rogamos que se retiren las herramientas y la escalera tras haberla usado la instalación eléctrica del taller de manualidades se está reparando así que no han retirado las escaleras muy bien que debería hacer entonces puedo ingresar aquí no interacción dice cuando esté cerca de un elemento interactivo aparecerá el icono redondo ya lo vi podrás interactuar con los personajes si los a ver si los pulsas si el elemento es un documento o un objeto lo recogerás también aparecerá este icono cuando puedas usar un objeto muy bien a todo esto cuál era para muy bien y si quiero leer los mensajes como subo por lo que veo con ninguno pero debe haber una manera de ingresar tú no tú no tú no tú no tú no tú no tú tampoco tú tampoco tú tampoco supongo que tendré que usar el mouse aquí si bien fuera de servicio el servicio no está disponible porque no puedes confirmar su ubicación puede experimentar problemas con el servicio de llamadas y mensajes ok alentador acá hay algo que está brillando muy bien tengo el rotulador quien sabe para qué me puede servir y estas fotos puedes usar los tablones de anuncio del centro para guardar la partida porque no hay que guardarla vamos a ver como pueden ver ya tengo una partida de dos horas que fue hace mucho mucho tiempo así que vamos a poner esta nueva aquí listo vamos a comenzar a ingresar a las puertas no tampoco ok con esto las puertas está muy oscuro y perfecto bueno no es que está mejor ahora se ve más terrorífico revisamos los baños no tampoco aunque no sé precisamente qué es me espero que aparezca un alma en pena haciendo sus necesidades quizás 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 porque no en este mundo hay que ver de todo un espejo se verá mi reflejo no sí sí se mira maravilloso acá tenemos una moneda perfecto siguiente puerta otro baño quiere decir que veamos oh estaban entre las chicas y este es el baño de chicos muy bien vamos a encender la luz aquí también dónde está ahí está no no hay espíritus aquí aquí tampoco los hay tampoco tampoco y tampoco tenemos otro rotulador los urinarios otro espejito espejito ok salgamos de acá esta es la salida pero se cerró completamente no tengo escape de momento no puedo entrar aquí tampoco tampoco aquí pero parece que aquí sí ok eso ya lo sé un salón de clase a oscuras y parece que he recibido un mensaje enciende la luz para encontrar lo que buscas demasiado obvio teléfono demasiado obvio es como un diario del futuro de Mirai Nikki pero versión Dora la exploradora porque me dice cosas muy obvias y básicas para poder interactuar o seguir objetos o documentos la zona debería estar lo suficientemente iluminada ok Dora ya lo sé lo pillo es mi culpa por ponerlo en fácil pero es que realmente solo quiero conocer más de la historia y no quiero complicarme mucho con andar escapando de los monstruos y cosas así o sea los monstruos van a salir van a asustar igual y creo que es el mayor atractivo del juego más allá de que si me tocan me maten no quiero eso por ahora por ahora solo quiero descubrir el gran misterio de todo esto una vez resuelto el misterio puede que vuelva a rejugarlo en la máxima dificultad que me permite el juego revista del instituto ¿qué tipo de revista? ya veré en su momento ¿qué tenemos aquí? muy bien tenemos leche de soya maravilloso podré recuperarse algo con eso nada más supongo vamos a ver todo en perfecto y entendible coreano ¿verdad? maravilloso sigamos explorando creo que hay alguien en la escuela debería ir a ver sí ¿por qué no? vaya 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 parece que no soy el único colado a estas horas en el instituto veamos quiénes son abriendo la puerta solo abran la puerta sí asústense de mi hermosura pues lo siento vamos a ver puedo decirles que me habéis dado un susto de muerte a mí también lo siento no sabían que estaban aquí vamos a simpatizar a ser simpáticos empatizar les diré que me asustaron también por supuesto soy el nuevo trátenme como ingenuo ok vete señorita dejennos a solos ok vamos a ver muy descortés si comienzo a preguntar por la otra sería muy obvio solo me presentaré normal yo soy hui min li maravilloso nombre no es asunto tuyo arrogante y lo otro sería me he dejado algo bueno me he dejado la duda de querer hacer algo sería la verdad pero tampoco es asunto de ella y ella se ve de carácter fuerte así que si es de carácter fuerte que podemos decirle ya se veamos que tan ruda puede ser pongámonos en carácter sumiso por ahora me he dejado algo y le da igual maldita mejor le hubiera contestado el otro y encima pide ayuda muy bien aquí está la venganza y por qué tendría yo que ayudarte ah vaya bueno ya que insiste la señorita lo hago solo para ver qué va a pasar pero no la mereces no mereces mi ayuda y mucho menos si me llevas al baño de chicas a esta hora no es la segunda de hecho está bien qué tipo de ayuda necesitas quieres que me quede aquí de pie mientras tú termines por supuesto no muy bien y qué quieres que haga entonces por supuesto por supuesto hazlo tú claro muy bien muy bien una vez más ok ya la hice rogar de acuerdo así que necesitas una escalera leí algo de eso ok ok ya lo sé donde supuestamente estaba la escalera ya no recuerdo bueno quizás estaba en el otro baño oh parece que acá hay algo cigarrillos para algo servirán vamos a ver no ocupo las escaleras perfecto pero acá también hay algo aviso de zonas en obras obras de reparación de luces en la primera planta del edificio principal la instalación eléctrica del taller será más difícil de reparar de lo que se pensaba se tendrán que llevar a cabo más obras y retirar el sistema de ventilación que conecta el taller de manualidades el aula de ciencias del hogar y los baños ok o sea que todo está libre de momento conveniente tomemos la escalera y larguémonos pero antes parece que acá hay algo perfecto puede servirme también ok escalera sigamos y tú qué será que puedo retirar algo tiene llave así que en otra ocasión escalera sigamos nuestro camino vamos vamos al baño de chicas contenta ¿dónde está? ahí está ok todo está extremadamente oscuro pero bueno podemos usar la tenaza y está abierto vamos a retirar esto y entrar no miro nada otro alumno colado y y ahí está el conserje loco con su bate eso es altamente denunciable creo que estamos presenciando un homicidio un maravilloso homicidio y se lo llevaron así como si nada puede que le paguen tan poco al conseje que sea obligado a cazar alumnos desprevenidos de noche para no sé vender sus órganos ok por aquí no por ahí tampoco ¿verdad? pero es que no miro nada oh aquí está el camino otro mensaje ¿hora de aquí? si quieres vivir evita al conserje no tenías que decírmelo Tora lo acabo de ver con mis propios ojos es obvio que no debo acercarme a él bueno sigamos me pregunto por qué Dora se preocupa tanto por mí nada por acá acá hay algo creo que tendría que usar esto sí la válvula se ha cerrado lo que significa que ya no está aquel vapor caliente siguiente válvula listo llegamos al aula al fin ya casi terminamos con la ayuda a esta niña fastidiosa ok llegamos pero no sin antes presenciar el primer momento paranormal de este lugar jaja nada más relajante que ver un maravilloso círculo de transmutación diabólico con toda el aula iluminada ok ok en cualquier momento el diablo el diablo puede salir de allí así que intentemos calmar las cosas supongo que de aquí otra vez esos mensajes de Dora el camino que debe seguir está oculto en el documento obtenido ok no es aquí no es aquí y no sé qué documento te refieres Dora has fallado no he recibido ningún documento nuevo encendamos la luz y bien no puedo abrir la puerta lo entiendo quizás es aquí y no ok es aquí ok este conecta con este este no conecta con nada tampoco 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 este sí eso es creo no así tampoco quizás así quizás este quizás este no tampoco y cómo recibirá energía el otro entonces este la recibe de él él la recibe de él el de él no sí ok algo no está funcionando bien aquí ahí está y el diablo se fue no sin antes escupirme una especie de cajita musical creo muy bien muy bien símbolo de metal símbolo de metal una ficha de o sea es un símbolo de el símbolo de metal es una ficha de madera maravilloso símbolo de metal no puede ser una ficha de metal no el símbolo de metal tiene que ser una ficha de madera con el símbolo de metal con el símbolo de metal grabado con el símbolo de metal grabado da buena suerte y ok ahora tenemos la llave de ciencias del hogar muy bien y eso no podemos agarrarlo ya vámonos de aquí este lugar me tiene con los pelos de punta oh señorita ahí estás por supuesto no está de más avisarle del conserje no está 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 pero no sabéis esta escuela había sido un hospital durante la korea la ruedera tiene que la escuela se ve porque muchísimos moraron aquí durante ese momento la ruedera es cierto quiero decir especialmente una noche como esta ¿Saben qué? Retiro todo lo dicho anteriormente de esta señorita Ahora me cae bien Por supuesto que tienes que terminar algo a solas Terminar de enfocar al demonio, ¿verdad? Ese es tu plan, señorita diabólica Bueno, tengo la llave del vestíbulo central del edificio principal 1 Llave de la verja que hay en el vestíbulo central de la primera planta del edificio principal 1 Ok ¿Pero qué es lo que tienes que terminar? Solo estás viendo la nada Bueno, me voy de aquí A ver si puedo encontrar dónde puede ver Sí, parece que sí Vamos a dejar esta primera parte hasta aquí, si les parece Y continuaremos en la segunda parte de este vídeo Vamos a guardar Perfecto Hasta aquí lo dejamos por ahora Y nos vemos hasta la próxima Supongo